El proyecto, el premio del proyecto de Luis Hernando se ha conseguido a una propuesta pilotada por la doctora Natalia Carrillo del Hospital Central de Asturias de la Unidad de Metabolismo Mineral y Óseo y es un proyecto que versa sobre una aproximación para el estudio de calcificaciones vasculares a través de una ecografía de alta resolución y quieren validar los resultados obtenidos en pacientes con un estudio experimental de marcadores de calificaciones vasculares y la doble vertiente clínica experimental ha sumado a la buena trayectoria de esta investigadora pues ha hecho que el jurado se decante por esta resolución.